El editor que hizo eso es un canalla, no debió hacerlo. Beto Ortiz pudo haber recibido el manuscrito y pudo haberlo leído de su cama, ¿no? Y si le provocaba se hacía una paja. Perfecto. Pero hasta ahí no más, hasta ahí no más, ¿ok? Él no tenía derecho, ni él, ni su coleguita, ¿no? De elenco, de difundir públicamente un material inédito sin tener autorización. Eso no se puede hacer, eso es un delito, eso es una canallada, eso es un abuso. Y él no habla de eso, tú sabes, él dice que es una guerra de divas. No, 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 ¿qué guerra de divas? Es que tú te pirateaste la novela nomás. Y a ti no te hubiera gustado que te piratearan una novela así, ni a Varus le hubiera gustado que le piratearan la novela debutante de su hija escritora que sueña con esa novela, ¿no? Entonces luego Beto dice que yo solo promociono novelas que aluden a mí. La única vez en la que Jaime Bailey ha hablado públicamente de un libro y ha animado a comprarlo y ha dicho que su autor es genial y gran escritor, ha sido cuando apareció este libro, que todos recordarán, mi amado Mr. B, cuyo autor era, o por lo menos fue presentado como Luis Corbacho, ¿no? El novio argentino de Jaime. Novio no, porque los novios se quieren casar y Luis y yo no nos queremos casar. Amigo nomás, amigo íntimo. Pero una vez más, este par de monos están cagando, están dejando mojones en el escenario. No Beto, no es la única vez que yo he promocionado un libro. Claro, eso es lo que te dicta tu mezquindad, tu envidia y tu desinformación. Fíjate, por ejemplo, últimamente los libros que he promocionado. Leer un buen libro, lean este libro, de Julie de Traceñí, Maldita sea. Es un excelente libro, lo recomiendo. O, por ejemplo, este otro libro que también recomendé, que no aludía para nada a mí, porque es un libro de cocina. Es una exhibición de erudición, cultura, lucidez y buena prosa. Alonso, te felicito, es un gran libro. O, por ejemplo, este otro libro de Pedro Salinas, que promocioné también. Muy brillante, ya publicado un libro que se titula Humaladas. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Primero, miente Ortiz cuando dice que fue una psicosocial. Segundo, miente Ortiz cuando dice que yo paso de ser gay a heterosexual. Tercero, miente Miyashiro cuando dice que Vargas Llosa escribió el prólogo de mi primera novela. Cuarto, miente Ortiz cuando dice que no sabe, cuando sí sabe que el manuscrito es el manuscrito verdadero de la novela de Silvia y lo lee pirateándolo. Quinto, miente Ortiz cuando dice que yo solo promociono libros que aluden a mí. No, yo promociono libros que me gustan, que me llegan, que los leo y que me parecen buenos. Ahora, ustedes dirán, pero de repente Jaime exagera, ¿no? Lo que hicieron no fue para tanto, o sea, leyeron pasajitos cortos de la novela. Yo me he tomado el tiempo de medir cuánto duró la lectura de la novela inédita de Silvia, lo que otros no ven, que ellos hicieron sin permiso y sin autorización y que si hubiera sido la novela de la hija de Varus Hitcher, mira, no solo estarían ya despedidos del canal y enjuiciados bajo dos años de pena de cárcel, sino que yo creo que Varus probablemente los hubiera capado, los hubiera castrado, ¿no? Pero como no era su hija, pues a Varus le importó tres cominos y le pareció divertido que asaltaran, saquearan y piratearan la novela de Silvia de esta grosera manera. Miren, así comienza. Esa fue la primera de tres lecturas que duró seis minutos con 26 segundos. Esta es la segunda. El programa me gustó mucho más así, Jiménez, ¿no? Y esta fue la tercera y última lectura que constituía un acto ilegal, un abierto delito, una violación a la propiedad intelectual de una novela inédita, pero este par de patanes festejaban ese robo y ese ultraje y esa violación a la obra inédita de Silvia como una gran picardía, como una gran pendejada. ¡Qué grandes piratas somos, no! A ver si se hubiera metido con la hija de Ifcher, a ver si hubieran tenido los cojones. Esta fue la tercera parte. Pues en total, sumadas esas tres partes, fueron catorce minutos. Catorce minutos en los que Ortiz y Miyashiro manosearon, ultrajaron y violaron la propiedad intelectual de una escritora debutante de 21 años, de una chica indefensa que además había sido echada de su casa, que estaba deprimida. A mí me pareció francamente abusivo, innoble, canallesco y miserable. Y estoy seguro que si hubiera sido la novela de la hija del señor Ifcher, el señor Ifcher no hubiera permitido ese abuso innoble. ¿Pero por qué lo permitió? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué lo amparó, lo prohijó, lo estimuló y lo aplaudió? ¿Y este par de patanes siguieron atacándome y amenazándome, como veremos después de la pausa? Yo creo que porque la guerra, pues no es con ellos como ellos quisieran, si no es porque Varus que estaba traumatizado con mi candidatura. Ellos, por otra parte, yo quiero dejar esto bien clarito, Jiménez, porque Ortiz se ha pasado la semana diciendo que yo no tengo correa, que yo soy picón, que como ellos se han mofado de mí, yo me he molestado. No, 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 chicos. Ustedes pueden burlarse de mí todo lo que quieran. Ustedes pueden hacer libre ejercicio de la sátira, del escarnio, del humor, de la burla. Pueden burlarse de Silvia, de mí. Eso es libertad de expresión. Bueno, a mí me podrá sentar mal, me molestará, sentiré que ustedes son, la verdad, poco amigables. Pero hasta ahí no tendría derecho a protestar, ¿no? Yo protesté y le mandé un mail al gerente de este canal porque lo que ellos habían hecho había trasgredido los límites de la ley. No es que ellos estaban burlándose de mí o de Silvia. No era la libertad de opinión o de expresión. No. Ellos habían cometido un delito. Ellos habían asaltado una novela. Ellos habían ultrajado, manoseado y violado a la novela de mi chica, pues, y me jodió, pues, me molestó. Me molestó. Me pareció ruin y canallesco. Ellos no permitirían que Magal hiciera lo mismo con una novela de ellos y Baruch no permitiría que este par de patanes hicieran ese robo descarado de una novela de la hija de Baruch. Por eso protesté. No porque no tenga correa, sino porque cuando se comete un delito, cuando se perpetra un abuso tan vil, hay que castigar, hay que llamar la atención a los que han sido perpetradores de ese abuso. Hay que decirles, señores, eso no se puede hacer en este canal. En este canal, que se jacta de ser leal y transparente, las leyes se respetan. No pueden salir ustedes cometiendo delito y festejando el delito. Ya volvemos. Gracias.